Tuyo solamente tuyo, 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 tuyo solamente tuyo, solo tuyo, solo tuyo mi amor Ay vivir en este mundo dando vueltas sin tu amor no quiero, no quiero dejarle el camino libre a un peligroso chupaflor Que me robe la miel de tus besos, lo dulce que tienen tus caricias, voy a librarme de los defectos que te hacen sufrir tanto mi vida No quiero que en una tarde de lluvia, el frío de la distancia me congele el alma Yo no quiero que tu despedida, hoy me deje de amor ando en la nada No quiero que Dios vaya a buscarme, porque perdí a la mujer que él me mandó No quiero saber más de aventuras, porque tú eres mi verdadero amor Voy a enfrentarme a la burla de mis amigos, y a los deseo que inspire una mujer bonita Que con su mirada me invita a traicionarte, pero eso jamás Ay tuyo solamente tuyo, 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 tuyo Ay tuyo solamente tuyo, solo tuyo, solo tuyo mi amor Compita, John Rueda y su adorada Mayí Simón y Juanita, los hijos del compadrín Para la vieja linda, Trinidad Echavarría y Tongo Zuluaga, Medellín No puedo estar tranquilo si conmigo tú estás resentida No puedo inventarme de un solo sueño si tú no me das tu amor Porque sería mentirme si pienso que sin ti puedo vivir la vida Esa locura yo no la intento, porque me matarían las heridas No he podido darte un mundo perfecto, pero soy un hombre de buena fe Con más equivocaciones que acierto, por tu amor te juro que cambiaré No quiero que Dios vaya a juzgarme, porque perdí a la mujer que él me mandó No quiero saber más de aventuras, porque tú eres mi verdadero amor Voy a enfrentarme a la burla de mis amigos, y a los deseo que inspire una mujer linda Que con su mirada me invita a traicionarte, pero eso jamás Ay tuyo solamente tuyo, 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 tuyo Ay tuyo solamente tuyo, solo tuyo, solo tuyo Ay tuyo solamente tuyo, completico, solo tuyo Ay tuyo solamente tuyo, solo tuyo, solo tuyo Ay tuyo solamente tuyo, solo tuyo, solo tuyo Ay tuyo solamente tuyo